Mami, ¿tú por qué eres tan hermosa? Ah, dime hermosa, dime, ¿por qué? Venga, te amo, bye, bye, luna se va en el tren con la abuela, ay Dios. Adiós, Mami, adiós. Chuchu, 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 luna, luna, chuchu, chuchu, el chuchu ten. Y una cenita rica y rápida de hacer para la familia. Un picadillo de búfalo, con pimentón, cebolla, ajo, zucchini, unos platanitos al vapor. Estas son las cosas que pasan behind the scenes cuando venimos a hacer las fotos a luna. Se queda dormida. Y ahora, a esperar. Venimos a hacerle las fotos de los ocho meses a luna. Sí, ya sé, estamos tarde para las fotos, pero Cristi ha estado muy ocupada. Y el tema va a ser otoño. Ahí está el cake. Gracias, Laura. Con agua y con jabón. Tim, pam, tim, pam. Tim, pam, tim, pam. Ella te quiere parar. Ella te quiere parar. Ella. Qué linda, luna. I heard your shoulder. ¿Ves a hermosita coming out of her armpit? Sí, luna. Yo te estoy amiendo. Oh, my gosh. I had never, never turned. Mami, brinca. Luna. Brinca, 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 brinca. Muy bien. Bota energía, mami. Dale, quémala. Bueno, luna me ha tenido muy ocupada el día de hoy, pero bueno, miren. No les mostré cómo lo hice, pero les estoy mostrando que me lo estoy tomando. Así que tomen, tomen juguito verde. Rico, rico, rico. This is how my son shows me some love. I'm trying to cuddle with him, but he doesn't want to cuddle. My baby. Lux, why do you like to sit on top of Oreo? Hmm? You like cuddling with Oreo? You want to get in your bed, Luxie? Are you waiting for Kristen? Hmm? You want to get in your bed? Yeah. You want to get in your bed? Are you sleeping already? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están por aquí? Bueno, yo ya desayunadita, luna bañada, comida, haciendo la siesta y mamá va al gimnasio. ¿Y ustedes? ¿Ya fueron al gimnasio? Y bueno, estoy aquí esperando a Jackie, que dijo que venía a entrenar conmigo. Vamos a ver si no me deja metida como el otro día. Si me deja metida, le voy a dar un follow. Eso voy a hacer. Hoy vamos a hacer una rutina súper fuerte que nos mandó Heidi. Hermosa. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita les subo videos, vamos a entrenar piernas. Duro, duro. Y hoy, mi querida Jaime, lo que pasa es que mi casa queda a 45 minutos de tu gimnasio. La próxima vez vas a venir a mi gimnasio a ver quién llega primero. Ok, ponte las pilas que me voy con todo, mamita. Bye. Cuando le dije que le iba a dar un follow, vino corriendo. Aquí está. Muy bien. ¿Lo hiciste? Sí, lo hiciste. Ahora sí, energía para el resto del día. Gracias, Heidi, por esa rutina matadora. Gracias. Ella no me hace caso. Le dije que se hiciera gel en las manos, pero no. No tenía tiempo, voy a llegar tarde. Se le dañaron ya tres uñas y ya va tarde y va a decir que es por mi culpa. No mientas. Culpa, tu culpa, tu culpa. Bueno, y no es por nada, pero voy a presumir. Este es el ceviche más rico que se pueden comer. Mis amigos lo saben. Ellos me piden mi ceviche. O sea, es demasiado rico y fácil de hacer. Este lado es el de mi esposo porque a él no le gusta tanto este chili powder, que este es el que uso. En cambio, a mí sí, entonces uso mucho y a él le pongo pimienta. A mí no me gusta. Así que lo separo. Rapidito, súper fácil. Tilapia o el pescado que ustedes quieran. De hecho, yo fui al supermercado y les dije el mejor pescado para ceviche. Y me dieron este, que ni me acuerdo el nombre. Pero bueno, ustedes vayan y digan que van a hacer un ceviche y que les den el mejor pescado. Lo ponen a remojar en limón, bastante limón para que quede bien cocido. Le añaden cebolla, sal, chili powder. Lo revuelven, lo vuelven a poner en la nevera. Luego le añaden tomate y le añaden cilantro. Y ya, mis queridos amigos, eso es todo. Y no se imaginan la delicia. Provechito. Ah, también le tienen que añadir sal al gusto. Y al final le ponen un aguacate picadito. Y se lo comen con tostitos de limón. Es demasiado rico, aunque no son tan buenos para la dieta. Así que si están a dieta como yo, pues, o mejor dicho, cuidándose como yo. Galletas altinas o unos platanitos que se los voy a mostrar ahora mismo. Ay, déjenles muestro esta delicia. De hecho, estos platanitos son los que voy a usar para el ceviche. Son riquísimos y son supuestamente naturales. Y bueno, mejor dicho, eso es lo que voy a usar. Bueno o malo, no sé, pero sabe bueno. Hello, hello, buenas tardes. Vamos a ejercitarnos, vamos a ejercitarnos, ¿verdad, mi amor? A correr. Sí. Orión, tú también vas a correr con la mamá y el papá, mi amor. Sí, vas a hacer ejercicio, mi negro. Vas a hacer ejercicio. Cosa linda. So, yeah, 95 degrees, and this one decides, let's go run the bridge. It's way better than staying home and watching football. Let's go run the bridge, 95 degrees. Y mi esposo nos dejó botados. ¿Quién está? ¿Cómo está? Bueno, la corrida espectacular. Ori está, que no puede con su vida. Yo, con mi juguito verde después de esa corrida, muy refrescante. Casi se nos lleva el carro a la grúa. Casi, casi. Parecía un reality show. Jay corriendo. El carro se va a hacer un poco. Casi. 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 ¿Quieres saber qué la mejor parte de la carrera fue? Espera para la próxima. Te lo diré. ¿Qué fue la mejor parte de la carrera, baby? La primera parte fue cuando tú eres muy divertido. Y tú eres muy divertido. Y tú eres muy divertido. Y la segunda parte fue cuando tú no fuiste la carrera conmigo. Y tú eres la mejor parte de la carrera. Es increíble. Y mi bebé está tomando tu juguito verde. ¿Te gusta tu juguete verde, baby? La mami ha hecho para ti. Muy rico. Rico. Rico, rico. Mira, Sunday, Runday. ¿Qué tal? 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 Hola, mi gente. ¿Cómo estás? Yo estoy frustrada con el tráfico de Miami. Esto es horrible. Llevo una hora y media y se puso en verde. Una hora y media tratando de llegar a mi casa. Dios mío, de verdad, el tráfico es una cosa absurda. Y lo peor es que tengo cuatro millas de gasolina, nada más. Esto es horrible. Bueno, pues nada, les mando un beso. Ya conocen mi estado actual. Frustrada.com en el tráfico.net. Tengo dos millas de gasolina de reserva y estoy a una milla y media de mi casa. Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Así me recibe Orión cuando llego a la casa. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi muñeco. Hola, hola. Salud. Salud. Chulo, 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 chulo. Voy de allá en casa, aquí con mi princesa. Mami, ¿por qué tiras eso? Eso es el juego de ella, tirar todo y que yo se lo recojo. Chulo, chulo. Tuke Family, pues tengo una tarea el día de hoy. Tengo a Jonathan, el amigo de mi hijo, aquí en casa. La verdad es que ha sido una persona súper especial para mi hijo y para nosotros porque lo ha ayudado. Ha ayudado muchísimo a Kristen en esta etapa, en esta transición de la entrada a High School. Entonces, está en el tema de conseguir nuevos seguidores, así que le dije, tranquilo, que yo te voy a ayudar. Le voy a decir a mi Duke. Yo le dije, le voy a decir a mi Duke Family que lo empiecen a seguir para que vean. Para que vean ese Duke Power que tenemos. Aquí está Jonathan. Say hi. Hi. Cristian. Hi. Y lo tienen que empezar a seguir porque empezó a modelar y además va a ser tremendo jugador de básquet. Because you're good at básquet, right? Yeah, thank you. He's a start. Yep, a start. So, follow him. Y Luna dice que también le empiecen a seguir a ella. Mami. Mami. Para ver ese Duke Power. Diga, dele, síganme, síganme, todas, todos. Estoy adicta a estos jugos verdes. O sea, le puse de todo. Hoy está poderosísimo. Hasta aguacate tiene. Rico, rico, rico. Pura vida, como dicen.